Ya averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, que mejor son los que me han acompañado Ahora cojo menos lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color Voy a seguir siendo gay con el inmortal, hasta que se seque paletón Ah, 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 hasta que se seque paletón Ah, 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 hasta que se seque paletón Ah, 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 hasta que se seque paletón Ah, 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 ah Ah, 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 ah... Hasta que se queme más el sol Si no voy en segunda, tome mi comienzo Ahora no me puede hacer eso Si no lo hice cuando tome mi tronqueso Ahora no me puede hacer eso Pero ahora que está en el de los besos Ahora no me puede hacer eso Y eso, y eso Ahora no me puede hacer eso Ah, 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 ah... Hasta que se queme más el cañón Ah, ah, ah... Hasta que se queme más el bojo 할게요 Ah, 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 ah... ¡Hasta que te saca el marín que te saca el marín que te das mal a la pancia que te saca el marín que te saca el marín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!